Lo quiero publicar en mi página y en Discord Eh, para la gente que no sabe, men Ayer me hablaron varias personas, wey Varias personas que son top Pero el Pancho me dijo que no, wey El Pancho me dijo que los top no pueden jugar, wey Porque no mames, va a estar muy... Muy desbalanceado, wey Este wey que trae a bocajarro, va No está lo mismo que yo, wey O sea ¿Por qué me peleé en base el vato, wey? Qué loco Pensé que era un físico especial No, wey Ese atacante especial Ahorita un troll la estaba diciendo, wey Hijo, ese atacante especial, wey No tiene ni pinta de atacante físico Reina, ¿cómo estás, amix? Buenos días ¿Cómo mereciste, reinita? Cristian, Alberto ¿Le gusta mi playera? Verga, se va Tengo que odiado En Macho me trae odio Esto es personal, wey Está loco, que asco, wey Lifior lo mató, wey Que asco, wey Le ganó, wey Ya salió un nuevo objeto Ya, ya salió Pero está muy culero, wey Neta Está muy feo el objeto, mago, wey No te lo recomiendo, wey Oigan, amigos Este torneo es diferente al demás, eh No es como de que En la primera ronda O sea, están a sorprender No es como que Ah, voy a usar a mi Pokémon No, wey Este torneo Vas a tener que usar Un Pokémon en específico, wey Eso es lo que quiso Pancho, eh Así que lo siento Para la gente Que está entrenando Un solo Pokémon, wey Porque ya no va a haber moscos En este En este torneo Hola, reinita Buenos días ¿Cómo mereciste? Espero y bien, eh Espero y bien Esta pelea te hace ver bien gay Y te gusta mover palancas Ay, la mentira, wey A ver, aguanta A ver, el mamut Qué loco, wey Me chingué al Greninja, eh No puedo hacer más Y de hecho Les hice un putero de daño, wey Sí pueden ganar, eh Mi equipo No es como que Bueno, ese pinche Intelion está trolleando, wey Ese pinche Intelion Está trolleando bien machín, wey No, Senju Luego les digo las reglas Para mantenerlos en suspenso Pero no son reglas No son de que Ah, voy a usar mi Pokémon Quiero quiera, no O sea, el premio son mil bolas O sea, 500 para cada quien O sea, obviamente Van a ser reglas específicas El problema es de que Este güey te está haciendo acá, wey No, esta partida está perdida, wey Ah, prefiero que te mueras ¿Qué puedo hacer aquí, wey? No voy a poder hacer nada, wey Aquí está el Slowbro cuidándome No, ya está perdido Bien hecho randoms Como siempre cagándola Pero cuéntame, no puedo contar a Mix Es un secreto Hola Vamos a matar Intelion ¿Qué feo jugaste, wey? Viste que el premio lo estaba aportando el Pancho Pero has olvidado que hay amarranadas con las reglas Sí, wey De hecho sí, eh ¿Pero ya fuiste al doctor, Rinita? ¿O te lo han nacido? Pero si el muñeco Ayer lo utilicé Eh, wey Ayer estábamos contra un papelín, wey O sea, nos ganamos la teamfight, wey Y quedó un papelín solo, wey El vato usó el muñeco, wey Y neta, hubiera agravado esa madre, wey Estábamos los cinco esperando que se le quitaran el muñeco, wey Puta, hubieras visto qué rico cuando se le quitó, wey Lo hicimos cagada, wey Pregúntale a la católica, wey No mames Buenos días, Melanie ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días Es su cuerpo su decisión Ay, a ver Pero debes decir las reglas No las voy a decir todavía, Senju Te vas a tener que quedar con el suspenso No, Fluten Métete a la sala, wey Estábamos Eh, Leomar Camacho Agustín Mines Heard Eh, Melanie Pepilo Alberto Gracias por esos likes, Senju También Watch it, please Les voy a explicar cómo está el movimiento aquí, wey Watch it Pancho Bueno, depende de Pancho Pancho, ¿quieres que les diga, wey? Gabo, ¿quieres ir sub? Voy jungla Duren y yo queriendo invitarte a jugar ayer Ah, no, no sé de qué querías jugar ayer Si quieres, jugamos hoy, eh Mentira Tú estabas ocupada, reina Por ahí me dijeron que estabas jugando con el Lyrica Por ahí me echaron el chisme Yo no sé Que tienes un favorito ya Ayer no jugaste conmigo También, Senju Me dijeron que ustedes tienen favoritos ya Y no soy yo Hola, ¿cómo estás? Mi César, bienvenido Eh, pues vamos empezando, wey Me tocó una partida privada Eh, random con los de solo Q Y perdí, obviamente Voy a perder, wey Eh, pero pues, eh Déjenos a mi panda Ya lo dejé muy polveado Hola, Pepilo ¿Cómo estás? Ya amaneciste, ya Ya no eres tóxico, wey Eh, voy a hacer un torneo patrocinado por Panche Por Francisco Navarrocha Eh, un torneo en donde el ganador se va a llevar mil bolas Por los dos Por los dos, eh Ok, no crean que mil pasos cada uno Nah, pues tampoco es uno rico, men Eh, van a hacer 500 y 500 O sea, es una skin buena, wey Aborca me dice el Eric A ver ¿Qué onda mi Eric? ¿Cómo estás? Voy jungla, eh Voy jungla Con esta mamada Pues porque te vi jugando y Lyrica me invitó Ah, ahora Qué casualidad ¿No? Es que tienes favoritos, reina ¿Quieres que te lo haga de pedo? Adelante Sí, sí, estoy tóxico Pero es papelín Eso solo sirve para los que tengan movilidad y forman de escape Ándale, es lo que dije yo, de hecho O sea, le dije a los plebes Esa madre es para la gente que es, por ejemplo Mmm Un Zoroar, wey Que se está, mueve y mueve a lo pendejo Un No, Dodrio no Dodrio no le sirve Hola, Mafer, ¿cómo estás? ¿Y dónde hay la inscripción? Todavía no he hecho el bracket Y eso en dólares, ¿cuánto es? En dólares Son mil pesos Es que no sé cuánto está en dólar, amigos Sí, voy a hacer otro torneo de dudos Sí, sí, puedes entrar, Rosadita Ayer jugué en dúo con todos mis compas Andaba en otras lobbies Pues es que Tienes que invitarlos rápidos en yo Antes de que te ganen Tienes que amacizar el ganado Sí, plebes Esta vez lo voy a hacer el torneo Así que buena suerte a todos Échale ganas Pues son mil bolas, wey No mames Échale ganas, wey Nicolás ¿Para cuándo es? El domingo, Mix El domingo El domingo Mimel Hasta me dan ganas de participar con la reina yo, men Pero la reina no me quiere Como 55 dólares Pero A ver Pero el dólar ¿Qué no bajó, wey? ¿Qué no el dólar me lo bajó, wey? No subió el dólar me lo bajó, wey No subió el Guti, el Absol está arriba Cuidado No le pego, no le pego, no le pego Ahí está Acabó el Absol, wey Se metió muy mal ahí Vente Guti Buena, wey Ya no vuelven Ya no vuelve Y si vuelven Eso no mames ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta?